hola bienvenidos a mi canal yo soy chuchito jardinero y hoy te voy a enseñar mi método súper efectivo para reproducir rosas de florería ya sabes que las rosas de florería son más exquisitas que las que podemos encontrar en el vivero también porque quizá quieras reproducir las rosas que es de tu ramo de novia o que te ha regalado tu novio no lo sé pero hoy te voy a enseñar mi método súper efectivo para que esas rosas que tú compras en la florería se te den ya sabes que en este canal hemos intentado de muchas maneras multiplicar las rosas de florería y no todas funcionan a veces alguna que otra como que medio funciona pues esta es la forma maxi es la forma premium es la forma que siempre te va a funcionar y bueno para poder hacer esto necesitamos rosas como las que es aquí rosas de florería mira qué grandotas están qué belleza de rosas acá tengo unas rosas blancas que también como puedes ver las rosas de florería siempre son más grandes y bueno teníamos una invitada en el vídeo que quiere salir qué vamos a hacer chullito jardinero puedes seleccionar las rosas que más nos gusten este es uno de los primeros pasos que tenemos que dar y el siguiente paso es tener un porta injertos recuerda que el porta injertos es esa rosa especial esa rosa mística de fuerte de campo esa rosa salvaje esa rosa que incluso puede ser un rosal trepador un rosal primitivo y también puedes obtenerla cuando se dan chupones en el injerto los chupones son fuentes inalcanzable para poder hacer porta injertos siempre es importante tener chupones que ahorita lo vamos a ver amigos y este rosal lo conseguí cuando vi que te era un chupón esta rosa que está aquí es producto de un chupón esta es la rosa que ha salido con fuerza del porta injertos que es este que tenemos por aquí amigos como tú te puedes dar cuenta aquí hay dos tipos de rosas esta que era la rosa que fue injertada como puedes dar cuenta muy delgadita muy pequeñita sin espinas y un chupón este es un chupón ha salido parte del rosal que sirve como portador del injerto esto se llama chupones normalmente en jardinería te dicen corte los chupones todo lo que sale debajo del nudo corte lo pero te lo dicen porque no quieren que sepas que de ahí puedes sacar los porta injertos este que está aquí no es el injerto como tal sino que salió de la base y entonces tenemos un chupón maravilloso oye chullito jardinero pero como sabes que eso es un chupón pues por la cantidad de espinas que tiene y por la vigorosidad mira por ejemplo las rosas que parecía incluso un rosal mini que están aquí todas pequeñitas las ramas y después tenemos esta maravilla que es un chupón que ha salido del porta injertos es decir una rama del porta injertos que salió por ahí también puedes ver que la flor no es tan grande y el hecho de la forma en la que tiene sus espinas también nos revela que es un chupón o una rama que ha salido del porta injertos de hecho es muy curioso porque aquí puedes ver cómo se injertó el nudo pero el nudo como que no le fue tan bien este es el lo que se ha injertado esta es la base del porta injertos y aquí se puede ver cómo la base del porta injertos brotó no siempre pasa a veces es difícil conseguir rosales desde donde salga el chupón pero este sí que lo ha logrado queridos amigos lo logró este porta injertos o este rosal primitivo que sirve porta injertos lo que nosotros tenemos que hacer es reproducirlo hacerle un este lo que se llama un esqueje aéreo el de la bolsita que lo hacíamos aéreo para poder tener muchos rosales de este tipo que van a ser los que nos van a ayudar a hacer el porta injertos a sostener aquellas rosas que nosotros comprimos en la florería bueno porque es importante que tengamos uno de estos churito porque ese es el que es vigoroso es bien fuerte y ahí sí no va a haber pierde en cambio si lo hacemos con un rosal que es típico pero no con el que sirve de injerto con la variedad que sirve de injerto podemos fallar o no va a tener tanta fuerza necesitamos un rosal como este para que esto funcione lo puedes intentar también con un rosal que ya tengas en casa que tenga mucha vigorosidad también porque no pero estos serían los buenos los porta injertos pero también puede funcionar porque no en otro rosal que ya tenga tiempo contigo un añito y que esté grande que vamos a hacer churito pues vamos a injertar a veces sabemos que podemos hacer injertos pero no siempre se nos ocurre injertar lo que son las rosas que compramos en florería porque acuérdate que esas son las más bonitas las más grandes vamos a hacer el injerto y para eso vamos a escoger un yo le digo una semillita de rosal como por decirlo de alguna manera y vamos a escoger aquí tenemos nuestras rosas que hemos comprado mira nada más que belleza de rosas y vamos a buscar un nudo que se vea que esté sano por ejemplo donde está la lente no me veo este que está aquí se ve que es un nudo de muy buena calidad es un nudo que se ve que está sano está fuerte este podría servir vamos a ir buscando los que funcionen mejor y luego ten cuidado porque en la florería tienden a cortarlos por eso también podrías escoger por ejemplo este que está acá este también sería una excelente opción sin duda muy buena opción que este fuera nuestra semilla a injertar podría ser este este también podría ser una buena opción hay que intentar encontrar uno que se vea sano porque luego hay unos que no se ven tan sanos por ejemplo este que está aquí no se ve sano que sería esta parte que aquí donde nacen las rosas no funcionaría este que está acá también funcionaría muy bien este que se encuentra aquí también dicho sea de paso que puedes hacer dos o más puedes hacer varios injertos en una misma rama depende también cuál es la variedad de rosal que tú quieres injertar o que tú quieres salvar los de acá abajo por ejemplo estos no sirven porque pues ya los cortaron vamos a revisar ahora las rosas blancas para ver si hay alguno que nos guste en el caso de la rosa blanca puede que nos den rosales como este que ya están cortados de esta manera y que no funcionaría también no valdría la pena intentar con ninguno de estos porque no se ven de buena calidad es importante que tú escojan las rosas que no te los venda la persona para que puedas ver las ramas por ejemplo mira aquí no hay mucha suerte salvo estos que están de este lado mira aquí en la hoja este estaría excelente este que está por aquí es maravilloso sería muy bueno este también y así tú tienes que ir decidiendo el color de la rosa que quieres injertar normalmente los mejores van a ser de las últimas hojas que la gente pues no ha cortado este por ejemplo sería una muy buena situación los que están aquí no porque ahí es donde sale la rosa estos no te los recomiendo mucho pero los que están un poquito más abajo de las últimas dos hojas son perfectos para hacer este ejercicio vamos a necesitar queridos amigos un cuchillo bien afilado ya sabes que yo tengo mi katana vamos a ocupar también alcohol alcohol porque hay que desinfectar y vamos a cortar una bolsita de plástico transparente porque esta nos servirá para sostener el injerto entonces es corta unas tiritas de una bolsa o también puedes usar cinta teflón de acuerdo lo primero que vamos a hacer es buscar el lugar más apropiado para hacer nuestro injerto de rosa fina de rosa de florería recuerda que esto va a ser cuestión de práctica algunos se van a dar otros no se van a dar pero la teoría nos dice que debemos de buscar un lugar que esté más o menos entre dos nudos ten mucho cuidado con las espinas del porta injertos porque estas espinas son muy dolorosas normalmente los que sirven de porta injertos son así a mí me gustaría trabajar en esta zona aunque lo ideal es trabajar en las zonas bajas depende mucho también si tú ya tienes este porta injertos ya enraizado pues que uses la zona que sería por ejemplo si aquí saliera la raíz lo ideal sería injertar lo por aquí más o menos en esta zona sería maravillosa porque después hay que cortar si es que quieres que es injerto es el que reciba toda la energía del porta injerto yo me voy a buscar un lugar un poco más arriba también porque de este vídeo también es de forma explicativa y ya después veremos pero a mí mi intención es sacar raíz de este porta injerto entonces yo voy a trabajar un poquito más arriba también por el asunto de que tiene muchas espinas aunque el lugar perfecto para trabajar este injerto sería en esta zona podría ser o por qué no en esta zona de acá abajo por comodidad yo voy a trabajar un poquito más arriba voy a trabajar en esta zona también para poderlo manipular y porque me interesa sacar raíz de ese porta injerto se interesa mucho sacar muchas rosas de este porta injertos así que voy a buscar mi zona yo creo que voy a trabajar aquí lo siguiente que vamos a hacer a por cierto busca una zona donde esté lo suficientemente grueso para que el injerto quede bien entonces me voy a ir un poquito más abajo lo que voy a trabajar por aquí y lo siguiente que vamos a hacer es cortar las hojas de esa zona de acuerdo si quieres cortar las hojas de la zona que están más arriba también lo puedes hacer para trabajar más fácilmente pero el chiste amigos pues es evidentemente tener varios porta injertos para que este trabajo sea más sencillo yo voy a cortar las las de esta zona que se pueda ver y evidentemente mi injerto podría estar en por aquí estaría muy bien pero me gusta más esta zona donde lo pondré yo creo que lo voy a poner aquí abajo que aquí está más más grueso en esta zona de aquí para que quede bien colocado y lo que vamos a hacer ahora con el cuchillo es pelar todas las espinas esto es muy importante para que sea más fácil poder trabajar con este rosal ten cuidado de no lastimar el rosal de acuerdo o sea con mi porque porque después con también pelando las la espina este podemos lastimar el rosal trabaja con cuidado es algo también algo complicadillo no creas que están tan fácil andar quitando las espinas hay que hacerlo con mucho cuidado por fortuna de este cuchillo me salió muy bueno y es el que más usó voy a limpiar toda la zona con mucho cuidado sacar todas las espinas también por atrás pues de los porta injertos son muy espinosos es parte de también bueno listo ya quedó este el alcohol nos va a servir para desinfectar el cuchillo voy a desinfectar este cuchillito oigan amigos y vamos a hacer muchos injertos no creas que hacer el primero ni el último porque esto es maravilloso poder injertar rosas tan especiales es maravilloso igual hasta hago negocio y les vendo a mis vecinos pero ya con rosas de exportación estaría muy padre la parte es bien divertido hacer esto ya coloqué alcohol en el cuchillo y voy a estarlo trabajando ahora lo que tenemos que hacer es un corte en forma de té en la zona donde vamos a poner el injerto si quieres puedes marcarlo con ayuda de algún marcador citó o con algo de pintura vinílica no sé puedes hacerte la idea pero lo que vamos a hacer ahora es identificar aquí sería el primer nudo en esta zona acá estaría el segundo yo creo que mi injerto lo pondría más o menos en esta zona el asunto es que hay que comprobar que no hayan quedado espinas para no lastimarnos los dedos ya ya ha quedado bien pelado ahora viene lo interesante que es cortar en forma de té tenemos que cortar de modo que lleguemos hasta la parte blanca donde se encuentra el rosal pero sin romper la rama y solo abriendo la corteza así que pues este proceso sí que va a ser algo que te puede costar trabajo en un principio yo me voy a ir de forma de espacio me voy a ir tampoco tan rápido vamos a hacer despacito total que tenemos tiempo y vamos a ir cortando al pasito no quiero tampoco cortar la rama y que esto salga un fake porque más o menos así y ahora lo que tenemos que hacer es hacer un corte en forma de té donde hemos cortado este rosal puedes enterar intentar hacer esto con un bisturí para que sea más sencillo yo como quiera he repasado los cortes teniendo mucho cuidado de no cortarme porque este cuchillo sí que está bien filoso es así despacito con tiempo y vamos a hacer el corte en té de modo que se pueda levantar la corteza de este rosal al final de cuentas tiene que levantar entonces hay que hacerlo un poco más hacia acá y de este modo más profundo ahí ya quedó en forma de té si te funciona amigos con la ayuda de una aguja con mucho cuidado haz un espacio para poder meter el injerto entonces aquí hay que ir con mucho cuidado retirando un poquito la corteza de modo que quede la zona que se encuentra en blanco mira nada más cómo queda para que pueda entrar nuestro injerto ya le hicimos por ahí cancha también con la ayuda de la aguja y ahora lo que vamos a hacer ya quedó aquí ahora si nuestra zona t donde vamos a meter el injerto de estas maravillosas rosas ahí son bien bonitas mira nada más qué belleza de rosas vale la pena intentarlo vamos a buscar un nudito pues tú para eso necesitas tener muchos injertos amigos porque pues algunos van a funcionar otros van a no van a funcionar yo voy a escoger este que tengo por aquí no sé por qué pero me gusta híjole es que me gustan estos dos hay que hay que decidir muy bien me gusta mucho este que está aquí este de aquí pero también me gusta este hay que ser muy sabios al momento de escoger ese nudo porque es el que nos va a dar el éxito yo creo que me voy a ir con este de aquí este de aquí también mide más o menos que entre bien en la zona creo que este chiquitito entraría mejor curiosamente siento que este entraría mejor como que está más delgadito y este está más grueso entonces nos vamos a ir por este este es el injerto que tenemos que quitar aquí tengo la rosa costada mira como puedes ver vamos a sacar esta semilla este injerto para meterlo en el portal que ya tenemos sembrado hay que desinfectar con alcohol el cuchillo para que no tengamos ningún problema de hongos con mucho cuidado vamos a sacar este injerto vamos a sacarlo de este modo yo lo voy a hacer así ojalá que me salga bien voy a meter con fuerza no importa si rompes la rosa no importa amigos importante es sacar el injerto como podamos y que quede lo mejor que se pueda en mi caso quedó de esta manera esta es la parte que vamos a insertar de la rosa pero aquí hay que quitar un poco de esa corteza blanca porque solamente vamos a dejar lo que es la parte de la corteza voy a quitar aquí que quede bien raspado esta zona que es la que va a dar contacto con el injerto y nos quedaría el injerto de este modo si quieres puedes darle un poco de forma con las tijeras si quisieras para que quede un poco mejor lo voy a dar esta forma aquí por acá abajo yo creo que va a quedar bien bastante bien voy a quitar el exceso de piel y quedaría de este modo ahora lo que tenemos que hacer es que este injerto tenga contacto con la zona t que hemos marcado y si tenemos éxito muy probablemente tengamos una rosa que va a salir exactamente igual a esta una rosa maravillosa voy a poner esto con mucho cuidado asegúrate de limpiar bien tus manos y ahora nos vamos a regresar a trabajar en la zona t vamos a meter el injerto con mucho cuidado asegúrate de que esté el piquito hacia arriba aquí donde va a salir la rosa tiene que estar hacia arriba mirando hacia arriba exactamente como estaba en las flores y vamos a conectar esta zona con mucho cuidado intentando que quede lo mejor que se pueda y pegándolo muy bien a lo que es la pared del rosal así quedaría nuestro injerto ya pegado en el porte injerto y lo que tenemos que hacer ahora es colocar las cintas para poderlo amarrar hay que sujetarlo muy bien de este modo para que podamos apretarlo en lo que es este el porte injertos amigos recuerden que este trabajo es con mucho cuidado con paciencia con gusto nadie nos está correteando y es un trabajo bastante delicado aunque no lo parezca es muy delicado vamos a amarrar en la parte de aquí abajo muy bien el nudo también haciendo cierta presión porque el injerto se debe de acoplar a la rama pasamos también por la parte de arriba de modo que el injerto se sostenga en el porta injertos lo mejor que se pueda y si tienes una como estas ramitas ramitas estos listoncitos que salen en el pan bimbo también si quieres te puedes ayudar de ellos de este tipo de alambritos para sujetar el injerto porque luego también lo que son las bolsas pierden algo de presión y no queremos eso queremos que el injerto quede bien prendido y pues esto nos va a ayudar a presionar un poco voy a poner una por arriba y voy a poner otra por abajo de este modo con mucho cuidado suavemente también sin lastimar el injerto solo para que quede bien sujeto y no pierda presión ahí quedó bastante bien y me parece que quedó muy bien si quieres puedes calentar un poco de la pasta que habíamos hecho o un poco de cera de abeja que es lo que yo voy a hacer voy a calentar un poquito de cera de abeja para colocarla alrededor y sellar y que no salga agua de ese lugar ya tengo la cera de abeja calientita en una cuchara aquí no se me cae no sé si se alcanza a ver la cera de abejita aquí está y voy a aplicar alrededor con ayuda de un pincel para sellar un poco si hay por ahí alguna bacteria o algún hongo que esté por ahí pues la cera de abeja me va a ayudar a sellar por completo esta zona y listo de este modo hemos terminado nuestro maravilloso injerto vamos a tener flores muy hermosas como éstas que tenemos aquí rosas de importación bien bonitas mira nada más el injerto que nos acabamos de dar hay que esperar de 20 a 30 días para ver si resultó si no resulta vuélvelo a intentar pero el mayor consejo que yo te doy es que tengas muchos injertos que hagas varios que no te quedes solo con uno porque porque chullito porque estos injertos nos van a ayudar a que podamos tener rosas de importación de esas rosas grandotas que nos gustan qué te ha parecido este vídeo yo soy chullito jardinero te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima